Otra superproducción RCN Caballero con los hombres Galante con las mujeres Tierno con los niños Implacable con los malvados Así es ¡Galimán! ¡El hombre increíble! La más peligrosa aventura Donde el misterio La leyenda Los extraños ritos paganos La traición y el crimen Surgen a cada paso Por tierras del oriente El juego de la muerte Inspiradora de sus memorias En la famosa revista de historietas ¡Calimán! Estelarizada por Roberto Araya Rita Rangel Roberto González Cardoso Luis de Alba como Solín La narración del galán joven Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán En un libreto original Del mago del misterio Víctor Fox ¡Galimán! ¡Galimán! El moderno hidroavión Continúa su vuelo hacia oriente Cruzando el Golfo de Bengala En su interior Calimán Los pequeños Solín Y el príncipe Abel Karam Junto con Boris Guzbamazar Son prisioneros de las astutas Y hermosas Limpo y Amejra Quienes han resultado ser miembros De la organización criminal Que trata de dar muerte Al futuro rey de Kiwi La nave es piloteada Por el gigante Tanio Guardaespaldas De la hermosa Limpo Quien a su vez Tiene un duelo a muerte Pendiente Con ¡Calimán! La hermosa Limpo Sale de la cabina De mando de la nave Mirando fríamente A los pasajeros Y a su cómplice La hermosa Árabe Amejra Calimán Sonríe En actitud serena Al exclamar Y bien ¿Cuál será el destino final De este vuelo? Sabiendo ya Que haremos escala Cerca de las costas De Ceilán Para arrebastecernos De combustible ¿Puedo saber Hacia dónde Nos dirigimos? Hacia la costa oriental De la India Bombay Bombay El puerto De las mil tentaciones Los azules ojos De Calimán Se posan alternativamente Las dos mujeres Limpo Trata de ocultar Sus celos Al sospechar Que Calimán Admira a Amejra Y esta a su vez Advierte que El hombre increíble Mira con agrado A la bella Limpo Espero que Tania Este capacitado Para pilotear La nave Hasta nuestro destino Lo considero Un tanto torpe Y violento No despreocúpese Calimán Tanio conoce su deber Y nos llevará A este lugar convenido Bombay Dijo ¿no? El puerto De los mil pecados Refugio De fugitivos Y cuartel general De traficantes De narcóticos Lindo lugar Muy interesante Donde la vida Siempre está En peligro Así es Calimán La organización Nos ordenó Llegar a Bombay Donde serán Bien recibidos No les será fácil Tengo agentes secretos En todo el Medio Oriente Y cuando descubran Que no llegamos A Nueva Delhi Se dedicarán A buscarnos Es posible Que pronto Nos encuentren En Bombay Y entonces A ustedes La pasarán muy mal Déjese de amenazas Inútiles Con esto Usted no tendrá Mucho tiempo de vida ¿Van a matarme? ¡Hable! Tranquilícese Al menos Llegará usted Vivo a Bombay Si es que Obedece las órdenes Y se olvida De causar problemas Muy cierto Le recuerdo Que sé manejar El revólver Y que al menor Intento de ataque Le llenaré El cuerpo De plomo No me asusta Sé que tienen Que conservarme Vivo Para entregarme A la organización Criminal Se equivoca A la organización El único Que le interesa Tener en sus manos Es al pequeño Príncipe Los demás Pueden morir En cualquier momento ¿No es verdad Limpó? Es cierto Solo interesa Entregar vivo Al pequeño príncipe Los demás Pueden morir antes Si es preciso Eso Desde luego Se refiere a mí también Quiero decir Que mi pequeño amigo Solín y yo Podemos ser asesinados Antes de concluir Este viaje Vamos Respondan Limpó y Amegra Se miran entre sí Significativamente Calimán espera La respuesta En actitud serena Calimán ¿Para qué hablar De muerte? Si prometes No intentar escapar Obedeciendo órdenes Es posible Que vivas aún Mucho tiempo Piénsalo Limpo Crispa las manos Nerviosa Y piensa Trata de protegerlo Entonces No hay duda Que se interesa Por él Tal vez Lo ama ya Calimán Se cruza De brazos Y responde Vaya Es desconcertante Estar prisionero De dos hermosas mujeres Pero aún así Hermosas Debo advertirles Que pienso escapar Las palabras De Calimán Causan impacto En las dos hermosas mujeres Que lo miran Fijamente Si preciosas Pienso escapar Ah Y no solo eso Pienso dominarlas Y proseguir Nuestro interrumpido viaje Rumbo a Kiwi Eres optimista Calimán No Tengo firme Determinación De cumplir mi juramento Yo juré Que protegeré Al pequeño Abel Karam Y lo llevaría sano Y salvo Hasta su patria Y haré todo Lo humanamente posible Por cumplir Ese juramento Calimán Piense bien Lo que hace Créame que Amecra y yo Cumpliremos Las órdenes de la organización Llegaremos a Bombay Para entregar al pequeño Príncipe Y no nos detendremos Ante nada Lo sé Lo sé Lo sé Pero Veremos Quien triunfa Al final De este peligroso juego De la muerte El pequeño Príncipe Y Solín Se mueven nerviosos En sus asientos Boris Juzbamas Para cumplir la orden La hermosa árabe Acaricia la cacha Del revólver Que cuelga de su cintura Y sus negros ojos Quedan fijos En Calimán Es como una mujer pantera Que está lista Siempre para matar No olvides Que sé manejar El revólver Con certeza Eres hábil Fuerte Poderoso Y decidido Pero Una bala Es más rápida Que tú Entonces Acaben de una vez Conmigo Solín Y Abel Karam Miran interrogantes A Calimán Boris Palidece Y ambas mujeres Permanecen inmóviles Escuchando Acaben ahora mismo Conmigo Vamos a Mefra Desemunde el revólver Y dispara Con pulso firme Deben aprovechar Esta oportunidad De los contrarios Van a lamentarlo Muy pronto ¿Qué te propones Calimán? ¿Recurrir al sacrificio Para impresionarme? Oh no Me propongo Hacerte ver a Mefra Que somos enemigos Enemigos Inreconciliables Y es ahora Cuando puedes matarme De un tiro De lo contrario ¿Tú me matas? No, no, no No Jamás mis manos Se han manchado Con la sangre De un semejante Y soy incapaz De causar daño A una mujer Tan hermosa Como tú Déjese de cumplir Calimán Hasta son un par De criminales Inescrópolos ¿Y usted ¿Y usted qué es Boris? ¿Eh? Un miserable cobarde Sí, mis palabras Son sinceras Acaben conmigo ahora Que pueden hacerlo De lo contrario Lo lamentarán Cuando sea irremediable Calimán ¿Qué trata de lograr? Hacerle comprender Que sólo matándome Pueden cumplir sus propósitos Mientras viva Cuidaré del pequeño Abelcaro Hasta que sea Coronado Rey de Kiwi Nada ni nadie Podrá detenerme Sería tan fácil Llegar a un acuerdo Con nosotras Si usted colaborara Jamás Cumplirá mi juramento Debí matarte En el barco Calimán Ahora nos complicas La vida Debí matarte ¿Aún es tiempo? Tienes un revólver A distancia Vamos a hacerlo No Aún no Calimán Créeme que no seré Yo quien te dé muerte Pero debo advertirte Que si me obligas A ello tratando De atacar Entonces Lo haré sin titubeos Piensa que no tendrás Muchas oportunidades La situación está controlada Perfectamente ¿Qué puedes hacer? ¿Tratar de escapar? Estamos volando Calimán ¿Pensarás en atacarnos Por sorpresa? ¿Tendrías que dominarnos Simultáneamente Alín Poy y a mí? Pues cualquiera de las dos Que estemos libres No dudará en matarte Y aún así Queda todavía Tani Él sabe que cualquier momento De peligro Debe resolverlo De la manera más sencilla ¿Cómo? Lanzando el avión Hacia tierra Estrellarnos Antes de que Calimán Logre dominarnos ¡Qué honestidad! ¿Morirían a ustedes también? Sí, claro Es un recurso desesperado Pero aún así Cumpliríamos la misión Todos moriríamos en el accidente El pequeño Abel Karam Jamás reinaría en Kiwi Y la organización Estaría orgullosa De nosotras ¿De veras Son capaces de morir Con tal de llevar a cabo Los planes? Más vale que lo comprobemos Boris Me doy cuenta Que nuestras hermosas captoras Hablan en serio Así es, Calimán Lo siento Pero así es En esta ocasión No habrá debilidades O flaquezas Que nos impidan Cumplir las órdenes Le aseguro Que el pequeño príncipe No llegará vivo aquí Y todo aquel Que se interponga Morirá Bien, bien Así ahora cada uno Sabe entonces Las barajas que tiene En este peligroso Fuego de la muerte Veremos pues al final Quien tiene las cartas Del triunfo Ahora Aceptando cada uno Los riesgos Dispongámonos A disfrutar De este viaje Quédense cada uno En su asiento Y no hagan absolutamente Ningún movimiento Sospechoso Es preferible Vivir prisionero Que morir en libertad No se burle Calimán No olvide un solo momento Que estamos dispuestas A todo A Mecra y yo Los vigilaremos Sin descanso Por su bien Calimán Quédese quieto Bien, bien, bien Entonces disfrutaré De un buen descanso El viaje aún es largo Y todo puede suceder El hidroavión Continúa su vuelo En ruta Directo hacia las costas De Ceilán Donde habrán De reabastecerse De combustible Para proseguir Aquel peligroso Y extraño viaje Boris permanece Inmóvil En su asiento Mascullando maldiciones Mientras que En el lado contrario De la cabina Calimán permanece En actitud serena Y tranquila Al parecer Durmiendo ¿Cómo puede Calimán? Resentarse A estas ridículas Situaciones Prisioneros De dos mujeres Amenazados De muerte A rumbo a Bombay Estos Exasperantes En los asientos Delanteros La hermosa Lin Po Y la no menos Bella Megra Sonríen burlonas Mirando a sus prisioneros Desde aquel lugar Estratégico Pueden mantener En vigilancia A Boris Y a Calimán En tanto que Los pequeños Solín Y Abel Karam Avanzan sigilosos Hacia el hombre increíble ¿A dónde van? Queremos hablar con Calimán No haremos nada malo Mejor para ustedes Cuídense mucho De intentar una jugarreta Porque este revólver Se dispara fácilmente No admito amenazas Juro que cuando yo reine en Kiwi Haré que paguen muy caro Esta traición Ustedes dos irán A una celda Y juzgadas por... Cierra la boca muchacha Recuerda que aquí Solo eres un prisionero Que pronto serás un cadáver Seré rey de Kiwi Calimán así lo ha prometido No discutas compañero Será mejor Pedir consejo a Calimán Para saber Qué es lo que piensa hacer Y los muchachos Avanzan sigilosos Mirando de reojo A las dos peligrosas mujeres Se acomodan En los asientos Cercanos a Calimán Y exclaman interrogantes ¿Calimán? ¿De veras puedes dormir? ¿Hm? Perdona que interrumpamos Su descanso mi señor Pero La situación es desesperante Muy peligrosa ¿Qué vas a hacer Para salvarnos? Calimán abre los ojos Y sonríe tranquilo Cruzado de brazos Tiene un gesto sereno Que desconcierta Más a los muchachos Para salvarlos No haré absolutamente nada ¿Qué dices? ¿Dejarás que los maten? Nadie ha dicho que morirán ahora Pero será cuando lleguemos a Bombay No, no, no No adelanten acontecimientos amigos Precisamente para evitar Que sufran el menor daño Es que no haré absolutamente nada Mientras dure este vuelo Pero Escuchen de una vez A Meja y Limpo Vigilen Observan todos nuestros movimientos Y a la menor señal de peligro Atacarán Es por eso que no deben exponerlos A ningún riesgo Pero Es que Nos acercamos más y más Al peligro Es cierto Cuando lleguemos a Bombay Cuando lleguemos a Bombay Ya veré lo que es prudente Así Tranquilicense Después de todo Vamos volando en ruta Hacia el medio oriente Y saben Esto me satisface A pesar de todo Nos acercamos a Kiwi Pero prisioneros ¿Qué importa eso ahora Alteza? Piensen que si Sin estas mujeres Estaríamos aún En las costas de Germania Pensando en Cómo continuar el viaje Ahora volamos rumbo a Seirán Después a Bombay Y cada vez más cerca De nuestro destino Pero los cómplices Esos Nos estarán esperando Para matarnos Confíen en mí Por lo pronto Les ordeno Permanezcan tranquilos Y no hagan absolutamente Nada que provoque peligro Vamos Disfruten de este espléndido viaje Oh Calimán Pero es que Regresen a sus asientos Y permanezcan allí Sin hacer otra cosa Que descansar Ya vendrán días De mucho Mucho movimiento En los que van a necesitar De todas sus fuerzas Aprovechen ahora Para descansar ¿Y bien? Los muchachos Se miran Interrogantes La actitud pasiva De Calimán Los desconcierta Luego se encogen De hombros Y regresan Hacia sus asientos Calimán Sonríe sereno Ya habrá oportunidad Para luchar Amigos Pero mientras tanto Descansaremos Se cruza de brazos Y cierra los ojos Apoyando la cabeza Contra el respaldo Del asiento Amegra Y limpo Observan Fíjamente A Calimán Me desconcierta Su tranquilidad Tal parece Que no le afecta Estar prisionero La serenidad Y control De sus emociones Son algunas De sus asombrosas Cualidades Pensaba Que iba a tratar De luchar De que Calimán No da un paso En falso Ahora Acepta tranquilamente Ser prisionero Porque en el fondo Le conviene Realizar este viaje Que nos acerca A todos Hacia las tierras De Kigu Pero morirán antes ¿Está usted segura Que los agentes De la organización Estarán esperando En Bombay? Por supuesto Todo lo tienen listo Para recibirnos Antes recibiremos Instrucciones precisas Cuando amaricemos Cerca de Ceilán Para reabastecernos De combustible Amegra Vigile a Boris Es un hombre Violento Que puede causar Problemas Vigílelo Mientras hablo Con Calimán De acuerdo Vaya tranquila La hermosa oriental Se incorpora De su asiento Avanzando Hacia Calimán Mientras la bella árabe Sonríe burlona Sin quitarle La mirada A Boris Calimán Me escucha Creo que usted Y yo Tenemos mucho De que hablar ¿De qué? Todo está claro Madame Limpo Al final de cuentas Usted me traiciona Y vuelve a ser La misma No, no hay nada De que hablar Puesto que yo Repudio a los criminales Las palabras de Calimán Caen como hierros Candentes En la conciencia De la hermosa Limpo No tenemos nada De que hablar Madame Limpo Usted ha decidido Volver a la organización Criminal Y yo respeto Su actitud Aunque Sinceramente La repudio Calimán Escúcheme Me vi obligado A obedecer David y la de Tania Estaban en peligro Iban a matarnos Y tuvimos que acceder No, no necesitan Darme explicaciones Entiendo perfectamente Usted tiene que pensar En su seguridad Pero escúcheme Estoy dispuesta A ayudarlo Los azules ojos De Calimán Quedan fijos En el hermoso Rostro de la oriental Ella se acerca Más para decir En tono bajo Cuando lleguemos A Bombay Me las arreglaré Para que ustedes Y solen escapen Pensaré en algo Para salvarlos De la muerte Y el pequeño Belcaro Olvídese de él No vale la pena Exponer la vida Tratando de evitar Algo que no tiene remedio ¿Qué ha de decir Que me ofrece La libertad a cambio De que abandone Al muchacho Su triste suerte Considero Que es más importante Que salve su vida Y la de Solina Madame Limpo Disculpe No quiero hablar más Nunca voy un paso atrás En mis decisiones Moriremos juntos Con el pequeño príncipe O nos salvaremos Los tres Es Es su última palabra Sí Es la única Le agradezco Su ayuda Madame Limpo De acuerdo Lo lamentará Muy pronto Cuando esté a punto De morir Se arrepentirá De no haber sido Egoísta Amir Vigílenos Voy a ver a Tani Limpo avanza Hacia la cabina De mando Y Calimán Queda triste Es una pena Afrontar la realidad Ahora precisamente Descubro Que amo Sincera Y profundamente A Limpo Pero Somos enemigos ¿Qué planea Calimán Continuará prisionero De las bellas mujeres Bolis intentará Atacar Poniendo en peligro La vida de todos ¿Qué emociones Aguardan Durante aquel vuelo Hacia el Medio Oriente? Calimán En nuestro próximo programa Habrá más emoción Y misterio En El juego De la muerte Y recuerde Donde se halle Una injusticia Que reparar O la emoción De una aventura O la belleza De una mujer Ahí está Calimán El hombre Increíble Es otra Superproducción RCN Realizada por Alfa